desafío para aquellos que tenemos el privilegio de ejercer un cargo de representación política y social en el actuar del gobierno. Debemos alimentar y fortalecer esta reflexión que nos otorgan los 30 artículos que componen este instrumento internacional, el cual surge en el escenario de un orden mundial lastimado por la insensibilidad en la que la propia humanidad se ha estancado, en el que el menosprecio y el desconocimiento de los derechos humanos ha dado origen a la reiteración de ultrajes a la universalidad de los derechos de la persona. La diputada Blanca Gámez está presentando posicionamiento en relación con la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ...de la presidenta del comité encargado de su redacción, la ex primera dama estadounidense Eleanor Roosevelt, poco se sabe de las otras mujeres que le dieron forma al documento que cambió la historia de millones de personas en el mundo entero. Hansa Mehta, política y activista feminista de la India, es considerada la impulsora, junto a Roosevelt, de la iniciativa para incorporar el lenguaje inclusive en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, logrando que se reemplazara en el artículo primero la frase, todos los hombres nacen libres e iguales, por todos los seres humanos nacen libres e iguales. Asimismo, aseguraron la igualdad de matrimonio entre hombres y mujeres a través del artículo 16 de la Declaración. La diplomática y líder feminista de la República Dominicana, Minerva Bernardino, tuvo un papel protagónico en las discusiones sobre la inclusión de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Reformas trascendentes se han llevado a cabo en el orden jurídico mexicano. Destaquemos que una de las reformas más importantes fue la Reforma Constitucional de junio de 2011, en la que la concepción de derechos humanos se transformó, cambiando significativamente. Es a partir de esta Reforma Constitucional que a través del análisis hecho al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello el título primero de la máxima ley en el que en su capítulo primero conocido como el de las garantías individuales. A través de esta Reforma, el capítulo primero de la máxima ley no sólo habla de garantías individuales, sino que eleva a rango constitucional los derechos fundamentales y las garantías judiciales de las personas.